Música Llanto de luna en las noches sin besos de mi decepción Sombra de pena, silencio de olvido que tiene mi hoy Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú Música Ebria canción de amargura que murmura el mar Música Cómo borrar esta larga tristeza que hoy deja tu adiós Música Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú Música Cómo vivir así En esta soledad Tan llena de ansiedad De vivir Música Música Cómo borrar esta larga tristeza que hoy deja tu adiós Música Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú Música Música Cómo vivir así Música En esta soledad Música 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 Música